del cuerpo y del problema del género, otras formas de ética que no pasan por las miradas clásicamente, pero lo cual es la matriz de dominación. Machismo, clasismo, racismo. ¿Eso no fue hoy? Esa es una forma de racismo. Racismo, clasismo, machismo y capitalismo. Como esta idea de que hay una serie como de vectores culturales donde el hombre blanco con plata del norte global está mucho mejor ubicado en el carácter de la vida. La mujer, negra, pobre, trans. Hay formas de pensarse, otras maneras donde desnaturalicemos la matriz de dominación y nos pensemos en maneras de cartografiar mundos más incluyentes que no naturalicen como, no, pues sí, es lo normal, obvio, porque es lo normal. Creo que tenemos que repolitizar varias cosas. Una de esas repolitizaciones es la del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, yo usé varios términos, empecé con el rollo de que la IA es aparente y no artificial. Yo en lugar de hablar de machine learning, hablo de machine training, es una máquina entrenada para algo, no aprende nada, no sabe, lo que está diciendo. En lugar de hablar de inteligencia artificial o inteligencia aparente, en lugar de IA generativa hablo de IA imitativa. Esas inteligencias aparentes no pueden hacer nada que no estén en los datos previos, por lo menos en temas globalísticos. Y creo que también tenemos que repolitizar datos, algoritmos, software, alfabetismos y estéticas. Entonces, si nos damos cuenta, este espacio, este en particular, es un lugar donde estamos repolitizando datos y software. Por lo menos pensamos que habilita o no determinadas prácticas, que legaliza o no determinadas cosas, que lo que en un contexto es piratería, en el contexto del software libre es una práctica común y corriente, que tiene que con solidaridad, con curiosidad, con otro tipo de cosas. Y en ese sentido, nos puede aprender sobre esas alternativas del mundo. Y eso quiere decir que las cosas que nos parecen, no sé, en algún lugar hemos naturalizado, que es una estética, una forma de ocurrir estéticamente, una experiencia en el mundo, es por ocurrir de otras. En mi caso, por ejemplo, a mí en particular, también me pasa que, digamos, cuando yo rajo de la tecnología, rajo de la tecnología de la gente que la usa. Es importante aclarar eso. Pero a mí, por ejemplo, PowerPoint me parece como súper somnífero. Como que es una cosa como, yo tengo problemas de insomnio, si uno quiere dormir como bien, uno quiere poner un PowerPoint. Ya, tranquilamente. Pues esta idea del bullet point y que entonces voy a hablar a pedacitos. Y no sé si se han dado cuenta de esta estética, que es como que hay un chofer de PowerPoint y un expositor, y que al chofer de PowerPoint le digo, atrás, adelante, no, para, sigue. Como ese tipo de cosas. Yo, hay alguien que solamente hace clic en los botones y alguien desde afuera le dice, si, no, continúa. Como que él no puede estar enfrente del mismo computador si el camino de la manera en remoto, que es como el chofer de PowerPoint. Yo digo, ¿dónde parqueala de PowerPoint? Y lo tengo hablando en la medida en que él se expone. Ese tipo de estética me parece como, no sé, yo la veo y me entrona algo. Y creo que uno podría pensar en otro tipo de estética. ¿Ese software que estás usando ahí, es el Prezi? No, se llama FreePlay, que es software libre. Prezi no es software libre, va a encontrar mi religión. ¿El Prezi no es libre? ¿Este cómo se llama? Este se llama FreePlay. FreePlay. Es como la evolución de un software que era FreeMind, pero este se oyó mucho más dinámico. Está muy chévere. ¿Ese también queda subido? El software como tal puede estar enlazado. El mapa es el que voy a colocar en la utilidad del software que se llama. ¿Mapas mentales? Yo tengo el C-Maps, que es un clásico. Eso, piensan de una especie de C-Maps, pero de código abierto, y además escriptable, puedes meter como funcionalidad por dentro. Sí, sí, es súper chavillito, y como que no se ve así y tal. Pero hay... Y muchas opciones de...